Roles nosotros con Bo, me molaría hacer cosas como lo de llevar coches para que sean, como se dice, copias de uno, hacer diferentes persecuciones a la vez, hacer algún engaño, jugar, no sé, algún otra baza diferente, tío, algo diferente. Que no sea todo el rato el mismo bucle de mierda. Sí, güey. Hoy lo intentaron, ¿en serio? ¿Se puede con la poca poli? Sí, coño, hay 21 polis, no me parece que haya poca poli, ¿eh? Yo estoy entrando mucho más con Freddy ahora y haciendo cositas con el personaje y con la facción de, yo qué sé, tío, mantenernos activos por aquí, que bueno, al final hace también que haya más movimiento. ¿A dónde vamos? ¡Regresa! ¿A dónde vas? ¡Regresa! Estábamos hablando, estábamos hablando de lo nuestro y de repente en el chat solo lo único que era, ¡eh, eh! ¿A dónde vas? ¡No, no! ¡Regresa! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Regresa! 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 ¡ Tirándose y cayendo en la nada. Sería goteo.